Bienvenidas a la cocina, aquí estoy, delantal puesto, pelo un poco recogido para que no caiga nada en la comida y preparada para daros una receta de pan de coco. Es un pan alto en grasas de las buenas, de las que queremos en el cuerpo, bajo en carbohidratos, un pan de los que nos va a ayudar tanto si queremos adelgazar como simplemente cuidar nuestro peso para no engordar o si estamos en el plan de dejar los azúcares, que sabéis que para eso tengo una serie de vídeos que os voy a dejar el enlace a alguno de ellos aquí, si no tenéis todo siempre en la cajita de información. Ahí os voy a dejar también las cantidades de la receta para que no tengáis que volver a ver el vídeo. Este me refiero y todo, todo está siempre en la cajita de información. Para el pan de hoy vamos a necesitar poquitas cosas. Dos huevos, vamos a necesitar también aceite de coco, vinagre de manzana, una pizquita de sal, que esto es opcional como vais a ver. Vamos a usar también levadura en seco o royal. Y alguna leche vegetal uso yo, pero si queréis usar leche de vaca podéis usarla tranquilamente. Luego vamos a necesitar un molde para poner nuestro pan y os explicaré al final que podéis hacerlo en microondas. Yo no tengo microondas en casa, así que lo voy a meter al horno normal, el de toda la vida. Empezamos. Bueno, aquí estoy con todo preparado. Ya vamos a empezar con los dos huevos. Esto es para hacer un pan pequeño. Si queréis hacerlo más grande, no tenéis más que multiplicar las cantidades. Con los dos huevos simplemente los rompemos y los echamos en el cuenco en el que vayamos a preparar nuestro pan. Y los mezclamos un poquito, puede ser bien con unas varillas, puede ser con un tenedor. Da igual porque no hace falta batir mucho. Es simplemente incorporar las claras y las yemas, como veis aquí. A continuación vamos a echar una cucharada de vinagre. Yo prefiero siempre el vinagre de manzana porque da mejor sabor, es más sano, entonces prefiero de manzana. Pero bueno, si no tenéis en casa, echáis cualquier otro tipo de vinagre. Esto sirve para que la miga del pan esté más separada, más esponjosa. Vamos a echar nuestro ingrediente principal, el ingrediente estrella, que es la harina de coco. La harina de coco tenéis que comprarla en algún herbolario, en alguna tienda de estas de alimentación natural. Y vamos a echar seis cucharadas. Para dos huevos van a ser seis cucharadas. Una, dos, tres. Aquí voy a añadir mi levadura seca. Va a ser una cucharadita. Como veis uso simplemente las cucharas que tenemos en casa. Yo no tengo cucharas de medir y lo que importa son las proporciones. Entonces, bueno, con una cucharadita de la que usaríamos así para el café, para el té, de esa, echamos una de levadura en polvo. A continuación vamos a echar tres cucharadas de alguna leche. Como os he dicho, yo la uso vegetal. En este caso la que tengo en casa es de soja, pero bueno, podría ser de almendras, de coco, lo que queráis. Como quiero que mi pan esté un poco salado, voy a echar una pizquita de sal. Si lo que queréis es hacer vuestro pan para, por ejemplo, comerlo en la mañana, como desayuno, podéis dejarlo sin sal. Y de esa manera, pues, podréis acompañarlo con alguna cosa un poco dulce. Tengo pendiente de haceros una receta de mermelada sin nada de... Aquí me veis. Quiero haceros una receta de mermelada sin azúcar, ni miel, ni nada de lo que no conviene comer si estáis en el plan de dejar los azúcares. La tengo aquí en mente, la voy a hacer y os la voy a poner en el canal muy pronto. Pero bueno, ahora seguimos con esto. Aquí nos faltaría tan solo el aceite de coco. Si no tenéis aceite de coco en casa, podéis usar aceite de oliva. Pero os recomiendo que sea eso, o coco o aceite de oliva, porque son los dos que son saludables. Y sobre todo, estamos hablando de saludables a la hora de cocinarlos. Lleva bastante, no os asustéis. Vais a usar seis cucharadas. En este caso, como hace más o menos calor, está líquido. Pero si no, lo podéis echar también si está haciendo frío. A ver, dos... No quiero distraerme. Tres... Cuatro... Cinco... Y seis... Bueno, si está haciendo frío y se os ha quedado sólido el aceite, no pasa nada. Lo medís así, porque al ir mezclando, se va a soltar y no importa que quede algún grumo. Como luego vamos a meter esto al horno, allí se va a derretir el aceite y no pasa nada. Veis que con la misma cuchara estoy mezclando mi masa. Podéis hacerlo también con la varilla, la he dejado yo aquí a un lado, con un tenedor. Este pan, la verdad, es que es tan sencillo que no necesita grandes cosas. ¿Vale? Os voy a enseñar ahora cómo ha quedado la masa. Aquí la tenéis, os la acerco para que la veáis. Entonces, podríais, si quisierais, trabajarla así con la mano y simplemente, si veis, se perderían algunas migas. Tiene que quedaros bastante compacta. Os lo digo porque si a lo mejor los huevos que uséis son un poco más pequeños, un poco más grandes que los que he usado yo, tendríais que ajustar esta consistencia. Vale, y ahora lo único que vamos a hacer es poner esto en un molde y llevarlo al horno. Para que os quede con la forma de un pan de molde, necesitáis, obviamente, un moldecito de este tipo. El que tengo, como veis, es enorme y he hecho muy poquita cantidad de masa. O sea, para rellenar este molde tendría que hacer tres o cuatro veces más. Entonces, bueno, tendré que comprarme un molde más pequeñito, pero mientras tanto voy a hacer un apaño como buenamente pueda. Os enseño lo que voy a hacer. Como veis, he cortado dos trozos de papel de este encerado. Entonces, voy a poner uno de manera que salga así un poquito por aquí. Voy a ponerlo un poquito así para arriba para que se sostenga. Y el otro lo voy a poner así, cruzado. Vale. Bueno, pues aquí tengo mi pan que lo acabo de sacar. Se me ha roto un poquito. Sobre todo porque el molde no es el ideal. Pero aquí veis el tipo de miga que tiene. Es una miga más o menos compacta, pero queda muy blandito. ¿Lo veis? Queda blandito, queda muy rico. Entonces, lo que voy a hacer es sacar unas cuantas rebanadas. Las voy a hacer gorditas. Hay que cortarlo, como veis, con mucho cuidado porque se desmiga. Tomad en cuenta que la harina de coco es una harina que no es un cereal. Por lo tanto, no hay gluten. El gluten es lo que le da la consistencia a los panes, a las galletas. La consistencia está de miga que no se rompe. Pero aquí veis cómo queda. Entonces, este yo creo que mañana lo voy a tostar un poquito o tal vez no. Pero lo que sí es que le voy a poner un poquito de aguacate para desayunar. Este va a ser mi desayuno de mañana. Unas rodajitas de pan con aguacate. Desde luego, un desayuno lleno de grasas saludables que, entre otras cosas, nos ayudan a controlar el apetito, a que no tengamos ataques de hambre a las dos o tres horas de desayunar. Y nos ayudan, repito, si estáis en el plan de quitaros los azúcares, a tener menos antojos de cosas dulces. Así que es muy recomendable. Bueno, voy a presentar una de las rodajitas para desayunarla. Es un pan muy consistente que os va a llenar bastante. Así que personalmente, y aunque sea así de pequeña, me voy a preparar solo esta rebanada para desayunar. Y luego ya, muy bien, le voy a poner un poquito de aceite de oliva. No le voy a echar sal, porque recordad que esta receta, tal como la he preparado yo, ya lleva sal. Y le voy a poner aquí sus trocitos de aguacate. Y lo voy a probar así, como os digo, sin echarle sal al aguacate ni nada, por ver qué tal. Y luego ya os contaré. Bueno, vamos a probar el pan con aguacate. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.